Buenas tardes, Patsy. A lo largo de la jornada hemos visto entrar y salir a varios uniformados de este edificio en donde ocurrió la tragedia que dejó a tres víctimas, incluyendo a un menor de cinco años. El domingo hacia las 7 de la mañana, la policía recibió una llamada a la línea de emergencia informando sobre un hombre herido en el pasillo de este edificio, ubicado en la 674 Este con la calle 136 en Mott Haven. Al llegar, las autoridades descubrieron sin vida a Jonathan Rivera con varias heridas de arma punzante en su torso. Seguidamente y en su investigación, los uniformados también encontraron en el primer piso del inmueble los cuerpos sin vida de Hanoi Peralta y Kaden Rivera, un niño de cinco años, ambos también con heridas de arma blanca. Presidentes del sector están consternados con la noticia, como este padre, cuyos dos hijos viven en el edificio. Los mismos crímenes, una a una y otra vez, no sé cuándo van a parar. Y mi hijo tengo que venir a buscarlo porque quiere ir a la escuela y me dice que tiene miedo y tengo que llevarlo personalmente. O sea, que es muy lamentable y espero que agarren los responsables de ese triple crimen. El corazón de todo el mundo está rompido porque una familia buena, lo estaban diciendo. Yo no conocía el niño, pero el niño era bien humible y quería, todo el mundo lo quería mucho. Por su parte, el dueño de la bodega de la cuadra dice que vio por última vez a la mujer asesinada el sábado, como podemos ver en este video de vigilancia. Recuerda a la familia como una tranquila y al pequeño Kaden como un niño dulce. Muy buenas personas. Solía ver a la señora todas las mañanas con su hijo cuando lo iba a llevar a la escuela y era un niño muy tierno. También veía al padre del niño comprar café todas las mañanas. Nunca los vi discutir o pelear con nadie. Eran muy respetuosos. Y al cierre de este informe, la policía no había hecho ningún arresto ni había revelado un motivo por el crimen. Si tienes alguna información, comunícate con la línea que aparece en pantalla y recuerda que todas las llamadas son confidenciales. En el Bronx, Jennifer Cabana, New York One Noticias.